¿Tuviste conversar con él después? ¿Intentar aclarar las cosas? No, porque cuando yo trabajé en su propia trampa, me llamó para burlarse de mí. Cuando yo llegué a Chile, yo era rubia, o sea, tenía el pelo rubio. Y cuando trabajé en su propia trampa, me oscurecí el pelo. Y me llama y me dice, Ay, Pati, estás muy linda con el pelo oscuro. Y yo digo, ¿Quién habla, Leo? ¿No me conoces acaso? Me decía. Yo no sé si, hasta pensé que me estaba grabando porque dije, ¿Quién es? Porque tenía la voz conocida así, pero no sabía quién era. Y me dice, ¿No necesitas un manager? Me dice. ¿Quién sos? Decímele. Roberto Dueñas. Y agarro y le digo, pero estás loco, ¿Qué te pasa? Y le corté. Entonces me volvió a llamar, eso fue jueves, y me llamó el lunes otra vez. Yo cambié esta opinión y, te juro, me puse histérica. Porque, aparte del momento malo que me hizo pasar, de las humillaciones que pasé, porque de repente mucha gente me decía por mí que lo único que yo quería era fama. Que yo quería sacar provecho de eso, y no era así. Yo no me presté para hacer ninguna entrevista. Al contrario, yo corría de la prensa, no quería hablar con nadie, porque mi propósito no era hacerme conocida a través de eso. Mi propósito era hacer justicia, porque no solamente él tenía intenciones de hacerle daño a más chicas, sino que también le estaba haciendo daño a esa compatriota que vivía con ellos. ¿Qué tipo de daño? Daño en todo sentido. La chica se embarazó, la chica abortó, y se fue a Paraguay como si nada. Daniel le negó públicamente, dijo que no tenía ninguna relación con ella. ¿Esa guagua era de Daniel Pinto? Según lo que yo escuché, sí. Y dijo él cínicamente que jamás iba a tener relación con ninguna paraguaya, que las paraguayas son poca cosa para él, y así de todo, dijo. Pero bueno, yo tampoco no podía hacer nada, siendo que ella tampoco se dejaba ayudar, y yo también estaba mal. Así que consta, Pati, que situaciones como la que tú viviste pasó con más chicas que se mueven dentro del ambiente del modelaje, de las promociones publicitarias. Sí, y no solamente acá, también en Paraguay, en Argentina, hay muchos casos de eso. Pero el problema es que uno no sabe dónde recurrir, porque fui a la embajada, no me dieron una respuesta así, donde yo pueda quedarme tranquila y decir que tenía el apoyo de mis compatriotas de la embajada. No, al contrario, me dijeron que ellos no podían meterse mucho en ese tema, que igual habían otros casos. Y yo me quedé así sorprendida, porque yo vine a este país sin conocerla a nadie, con las intenciones de tener un trabajo serio, crecer un poco más en mi carrera. Esa era mi meta, ese era el propósito que yo tenía, pero no fue así. Pero a pesar de eso, yo no puedo tampoco juzgarle a Roberto ni a nadie más, porque yo no sé qué problemas seguramente que tiene psicológicamente. Porque no es normal que una persona se tire encima tuyo y te quiera tocar a la fuerza. Pero, bueno, es un capítulo que yo ya cerré, que di vuelta a la página, porque no solamente me hace recordar, sino que igual me pone mal. Bueno, parece que a raíz de tus declaraciones, algo puso Roberto Dueñas en Twitter. Me informan si podemos leerlo hace un minuto. Ja, 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 te pasaste, pues inferimos que puede guardar relación con esta conversación, tal vez no, pero es lo que puso Roberto Dueñas en su Twitter hace minutos nada más. ¿Crees tú que guarda relación con esto? Mira, para él es un chiste, obviamente que es un chiste para él. Él sacó mucho provecho, se fue como invitado a varios programas y cobró mucha plata. Pero, bueno, que Dios le perdone, porque yo no. ¿Jamás? ¿Ni siquiera teniendo alguna conversación? Jamás. Ojalá que nunca jamás se cruce mi camino. Porque, mira, yo también soy, de repente, mira, yo mucho me guardé, quizá mi error fue no haber hablado de esto, no haberme defendido. Porque, así como te dije, mucha gente empezó a decir que yo quería ganar fama y que quería sacar el provecho. Y no fue así, porque nadie puede señalarme y decirme que me invitaron a un programa para hablar de eso. Nadie. O que me pagaron para hablar de eso. Nadie. Cuando sucedió esto, Pati, ¿tú en algún momento quisiste retornar a Paraguay? No. ¿Por qué? Porque... Siendo que lo más lógico sería que quizás quisieras estar con tu familia. Obviamente que necesité mucho el apoyo de mi familia, pero tampoco no iba a ser cobarde y irme así con los brazos cruzados sin poder hacer justicia. Y a mí, toda la gente que me apoyaba me decían que sí iba a tener apoyo porque yo tenía pruebas, muchas pruebas tenía, grabaciones, todo tenía, testigos, todo tenía, gente que trabajaba con él. ¿Te la tienes aún todas esas pruebas? Obviamente que sí. ¿Y qué pasó entonces finalmente? Tú me dijiste que fuiste a la embajada de Paraguay y no tuviste éxito ahí, tampoco iniciando alguna causa judicial. Fui a la inspección del trabajo, fui a la PDI, lo de la PDI sí se supieron comportar conmigo, me ayudaron, me ayudaron con el tema, me pusieron un psicólogo, porque igual fue difícil, yo no comía, no sabés todo lo que tuve que pasar. Había mucha gente que me ayudó, pero también que se aprovechó de lo mal que yo estaba, de verdad. O sea, tú llegas a Chile con una promesa de trabajo, luego de, según tus propias palabras, de intentar ser abusada por Roberto Dueñas, tú quieres absolutamente en nada, sin pasaporte, sin poder alimentarte. Sí, nada, gracias a Dios mi hermano vino, de Paraguay. Él trató de ayudarme también, se quedó un tiempo acá. Pero él quería llevarme a Paraguay. Me dice, no vas a ganar más nada sufriendo, tratando de hacer justicia, que Dios se encargue de hacer justicia. Pero yo no iba a estar contenta, nunca iba a tener la paz que yo necesitaba. Y no tengo tampoco, porque igual tengo mucha rabia. Yo como mujer, como una extranjera que no conoce nada, o sea, que no conocía nada de Chile, igual yo tenía la esperanza de que me iban a apoyar. Pero, bueno, no pasó eso. Él era muy, ¿cómo te digo? Muy sinvergüenza. Dijo que yo, siendo que cuando yo llegué, me presentó como la musa, la diosa de Paraguay, la musa de Roberto Dueñas. Pero, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué dijo de mí? Que no me conocía, que yo era una clienta nomás, que yo me emborrachaba, pero que yo solamente me iba a tomar ahí. Y él es demasiado vivo, demasiado vivo, sabe demasiado planear las cosas.